Le voy a echar mentolátum en la... Ya, mentolátum alivio inmediato, ¿cierto señor? Oye, el perro manovilla este. Ya viejos, ya, preparémonos para la pascua. Preparémonos para... Oiga, el perro, el perro mentolátum. Esa es la gracia que tiene mentolátum, que sirve para todo, como el perrito. Lo que no puede faltar esta pascua por ningún motivo en ninguna casa de Chile es la colemono, o el colemono, como quiera decirle. Pero esto, tú, si usted quiere tener el colemono más rico, tiene que comprar el campanario. Porque el campanario ya nos lo hicimos con el pisco, después hicimos el pisco de Sauer, matamos. Hicimos el colemono, matamos, casi no queda linda. Ah, no. No, se agota, así que vaya y compra luego, lo deja al ladito. Uh, qué cosa más rica. Después, después, colemono o campanario, porque campanario por algo es líder en Chile. Oye, las mejores noticias, las únicas noticias, con la mejor lectora de noticias, Claudia Sáenz, la más linda. Claudia Sáenz en cero horas y luego volvemos a Morandegos, compañeros. La pintura es fácil de usar, no se engloba, no se descascara. La verdad que es una pintura realmente espectacular. Es el látex interior y exterior de Cerecita. El mejor producto del mercado de la pintura es el látex interior y exterior de Cerecita. Prefíralo y se va a dar el lujo de tener una casa pintada por mucho, mucho rato. ¿Quién me dice? Esa cámara. Oye, mira, yo te voy a hacer una cuestión, ¿ah? Para detenerse los problemas conmigo. Así que no te vayas conmigo. Mira, a ver, encandilémoslo. Ya, po. Mira, esta es la linterna, no tiene pib. Ay, oye, Gallo, Gallo, córtala ya. Yo no estoy pandido, estoy en juguete, ¿o qué? No me trates como una mujer objeto. ¿Quién es ella? ¿Quién? Tiene papera. López Sol, la madre del cine. Ay, eres tú. Tú también tienes papera, pero más abajo. Sí. ¡Cero oraciones! Pero te llega hasta el ombligo, no vas a ir. ¿Puedo decir una cosa? Bueno, no, no es el caso, porque yo estoy en régimen. En tres semanas más la papera se me ha herido. Ah, sí. Ya usted haga régimen, po. No, a mí me ha aumentado la papera. Yo le voy a contar lo siguiente. Usted, para que ande segura, se va a llevar esto. Yo le voy a regalar hasta la Pascobla, la Marlene, que dice aquí, Marlene, la preciosa. Yo soy Marlene. La preciosa. Ya, porque usted tiene que tener una linterna Maglite por si se queda en par. La prende, pum, inmediatamente. Y si va a cualquier parte, la pone como lamparita. Porque la linterna Maglite es la mejor linterna del mercado. Usted tiene que tenerla. Tiene que tenerla en su auto, tiene que tenerla en su velador. Tiene que estar seguro. Con una gran linterna, las pilas duran casi eternamente. Y aparte, recuerde, que la convierte en lamparita. Maglite, importada por Víctorinó Chile, junto con los Zipo. Y si yo voy a acampar, ¿la puedo poner dentro de la carpa? Sí. Por supuesto. Como lamparita. Por eso sirve, como lamparita la coloca en el velador entre un saco de dormir y otro saco de dormir. Ahí. Oiga. ¿Qué? ¿A usted le entretiene Vilches, Thompson y Azúa? Muchísimo. Porque ahora vienen Vilches, Thompson y Azúa. Más la tía César. Más mucha gente.